¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy mi Stegrolo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Bueno, en verdad no, en verdad es un vídeo de Fortnite Pero hoy gente, por fin, después de mucho tiempo, ha llegado Fall Guys dentro de Fortnite Primero de todo, gente, llevo, ya sabéis, un mes más o menos sin subir contenido, ni hacer directos de Twitch, ni vídeos en YouTube, ni nada Porque he estado mudándome y estoy en una casa nueva Pero todavía estoy decorando y montando mi setup, por eso mismo tengo una pantalla verde detrás mía La cual voy a dejar a mi editor Rodik que ponga lo que quiera Eh, Rodik, te doy permiso para que hagas lo que quieras detrás de mí Como ya sabéis, llevo un año y medio sin jugar a Fall Guys, por lo que seguramente, pues, haya empeorado un poco mi nivel Porque no me acuerdo de cómo se juega, sinceramente Así que en el vídeo de hoy vamos a entrar a Fortnite y vamos a ver todo lo nuevo que han metido de Fall Guys dentro de Fortnite Si os gustaría ver más vídeos de Fall Guys dentro de Fortnite y ver qué han puesto nuevo y qué cosas nuevas hay Dejar un like, gente, que subiremos más vídeos Ahora sí que sí, dentro vídeo Bueno, gente, vamos a empezar viendo el mapa que han metido en el Battle Royale de Fall Guys Que está por aquí abajo, justamente, así que en cuanto podamos vamos a tirarnos Y vamos a ver qué tal, ¿no? Que nos encontramos por aquí En teoría tenemos que ir como a unas estatuas que están alrededor del mapa Mira, ahí hay una, por ejemplo Podemos caer por aquí, a ver, y aprovechamos la montaña esta Yo creo que llegamos bien Deberíamos llegar a tiempo de jugar el mapa, a ver Creo que pueden entrar solamente ocho personas a la vez Ahí está, estamos dentro Bro, hay que adelantarlos Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer una perfect run, gente Esto por aquí Plancha Perfecto Vale, bien, llegamos Un poco justitos, pero bueno Está bien Oye, ¿ese hombre qué le pasa? A ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, bro? Oye, ¿tengo un rival en la partida o qué? Ven aquí Vale Saltamos, bien Saltamos aquí, bien Hacemos plancha aquí ¡Wow! Oye, ¿y ese hombre? Pues nada Pues... No ha sido posible adelantarles, la verdad A ver, el mapa es sencillo Entonces caerse tampoco está muy complicado, la verdad Pero bueno, hemos hecho una perfect realmente O sea, poco más podíamos hacer, sinceramente Bueno, nos han dado un pingüino dorado Que exactamente no sé lo que da Así que nada ¿Me está disparando alguien? Me está disparando uno ahí Vale, a ver Oye, calma Vamos a... Ah, que me da loot ¿What? ¿Quién me ha matado? Poder de Magneto ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? Bueno Sigamos viendo las cosas de Fall Guys, gente Bueno, gente Si os mola también El modo de festival Vale, tenéis La canción de Fall Guys También por aquí para tocarla Y la verdad es que ya la he tocado Pero no se ha grabado el audio de la canción Entonces voy a volverla a hacer otra vez Así que vamos a darle Y voy a ponerlo en máxima dificultad otra vez A ver si conseguimos más puntuación que la primera vez La primera vez he conseguido 51.000 puntos Así que el objetivo será Superar 51.000 puntos Vamos allá A ver Todo listo Mantener Vamos allá, gente Nivel máximo Vale, vamos allá, gente A ver Vale, es por aquí Pam, 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 pam Ya ha fallado una, tío Vale, bien Lo malo es que esto Comentarlo mientras juego es complicado, eh Porque es... Tengo que estar concentrado En qué le tengo que dar Todo el rato Vale Oye, ni tan mal, eh Mierda, era este Vale Ok, bueno, no está mal, eh Buen comienzo Me gusta Hay que conseguir Las sobrecargas Creo que se llama Pam, 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 pam Vale, bien Eso hay que conseguir Bien Vamos a guardarla De momento Vale Vale, sin fallar, eh Buah, sin fallar Buah Bro Voy volando Ah Vale Deberíamos utilizar La sobrecarga Pero ahora No sé cuándo darle Sin fallar, tío Ahora Vale Bien ¡Oh! He fallado el final Yo creo que voy a mejorar El texto, eh Mi 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 puntuación Dios Se lo he hecho bien Eso, tuvo eso Qué guapo 31.000 puntos, eh Yo creo que lo supero Vamos, bien Hola, hola ¿Esto ves? Buah Ahí creo que falla Algún ahí Mierda Ahí tiene que mantenerlo, tío Vale Bueno, aquí voy spameando La verdad No sé el ritmo Que tengo que darle Así que Yo aquí spameo Y que sea lo que Dios quiera Oye, no he fallado Casi, eh Bien Sobrecarga Vale Creo que estoy superando Ya mi Esto Sí Me gustaría otra vez Otra zona Calmada Para poder utilizar La sobrecarga Y puntuar más Esta zona Es imposible Me estoy jugando Aquí, tío Voy a utilizar La sobrecarga Vale La sobrecarga Ahí ha sido Un poco inútil Pero es que A lo mejor Se acaba la canción Ya mismo ¿Sabes? No No Había zona Aquí libre Tío Pensaba que No habría más Esta zona Es que esta zona Sí que la puedo Controlar bien ¿Sabes? Bien Mierda Y fallo ahí Oye Casi 70.000 puntos Cuidado, eh Ojo, eh Cuatro estrellas Y un cuarto Casi me hago Bueno, casi O sea Me he estado cerquita De las cinco estrellas Bueno, segundo intento No está mal Subo 1200 posiciones En el mundo Pero soy el número 10.000 O sea Soy el peor del mundo Vale Bueno, no está mal La verdad No está mal Vamos ahora A lo mejor Que han sacado En el Fortnite Sobre Fall Guys Que son los mapas De creativo, gente Bueno, los mapas De creativo, gente Los puede crear Crear todo el mundo Vale O sea Con el UFN Con el creativo De Fortnite Pero vamos a jugar Hoy a los mapas Que ha sacado Epic Games Vale Los oficiales Podríamos decir Así que Vamos allá Primer mapa Torres Trompazo Vale, gente Lo primero de todo Quiero decir Es que todos los mapas Estos, vale Ya los jugué Ayer en directo Así que, bueno Hoy vamos a Grabar el El vídeo Podríamos decir Sobre estos mapas Vale Así que más o menos Ya me los sé Así que vamos a Intentar hacerlos Lo mejor posible Este mapa Por ejemplo Ayer me hice un muy buen Tiempo La verdad O sea No sé si era récord mundial Pero me hice 6 minutos 31 segundos Creo O 32 No me acuerdo Y la verdad es que es un muy buen tiempo Porque el mismo mapa te dice Que la medalla de oro Está en menos de 7 minutos y medio O sea Me hice casi un minuto menos De lo que tenía que hacerme Así que bastante bien Vamos por aquí recto Saltamos aquí Ahora aquí Hacemos plancha aquí Ahora aquí Hacemos plancha aquí Y saltamos Y saltamos Perfecto Vale Guay Devento bien Vamos a ver que tiempo podemos hacernos En este mapa No creo que superemos mi tiempo de ayer En el primer intento La verdad Pero bueno Se puede intentar Esto así Esto así Esto así Esto ahora así Esto así Y Esto así Perfecto Ay Pensaba que llegaba Tío Sin hacer Plancha Bueno No está mal Allí la verdad es que lo hemos hecho bastante bien Esa parte Seguimos Vale Esta parte ya sé cuál es Ha estado por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Ahora podemos ir por aquí abajo Tranquilamente Ahora por aquí arriba Que esto sube Vale Y Esto por aquí Perfecto Vale De momento yo diría que vamos superando Mi tiempo Yo creo A ver esto Si Vale bien No se me cierra la puerta Me gusta Si no se cierra la puerta Es bot La verdad Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí No Hostia Dios No sé qué acaba de pasar ahí Pero bueno Tampoco ha salido mal del todo O sea No he perdido tiempo ahí Yo creo Qué locura Vale Hay uno No sé qué está haciendo La verdad Mirando a la nada Pensando en todo Perfecto Aquí saltamos Ahora saltamos aquí normal Saltamos aquí De aquí pasamos a aquí De aquí pasamos a este Perfecto Y ahora Tenemos que esperar a Este de aquí Perfecto Bien Ahí está No sé qué es eso What Se va a reiniciar en 51 segundos El Esto ¿Por qué? Pues acabo de entrar a jugar este mapa Me van a echar de la partida ¿En serio? Me están troleando No te puedo creer Ahora que voy en buen tiempo No te puedo creer No es coña 100% Es coña 100% Que en 28 segundos Se va a reiniciar el server Pero me están vacilando Ahí me están grabando Ahora mismo Vale, bien Saltamos aquí Nos enganchamos aquí Vale Aquí 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 me da tiempo Buf Qué buena Eh Salta Bro Como me saque de la partida Me rayo tú Vale, no me saca de la partida Parece Acabo el tiempo Y seguimos aquí Oye, voy en récord personal Se puede venir Se puede venir Gente Vale Esto por aquí Saltamos Bien Muy buena Nivel 9 completado Seguimos para arriba Vale Estamos por el medio Perfecto Sin perder tiempo Ahora derecha Perfecto Ahora esto por aquí Guay Tenemos que ir por aquí Por la izquierda Bien Sin perder tiempo Saltamos aquí Saltamos aquí Por el medio Sin hacer plancha Bro Qué locura de intento Esto así Perfecto Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Ahí El timing de los De esto Es un poco raro No me lo voy a jugar A hacer nada aquí La verdad Voy a jugar Chill Voy a jugar Tranquilamente Vale Esto así Y esto así Voy a intentar superar Mi tiempo Yo creo que puedo bajar De los 6 minutos 30 Si no la lío Gente Si no la lío Puedo bajar De los 6 minutos 30 Buah Qué locura Qué buen salto ese Vale Vamos Seguimos Vale Ahora aquí saltamos aquí Y ahora de aquí Directamente Aquí y aquí Venga va Vamos a bajar de 6.30 ¿Se puede? Ok Vale Esto por aquí What Dios Qué bubeada Como que le he dado Y a la vez no ¿Sabes? Ha sido raro eso Dios Ha sido rarísimo eso Vale bien 5.34 O sea que Qué locura Vaya bubeada Casi me la lía eso 5.39 5.40 Venga va Vamos 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 Esto así Esto así Esto así Bien Ahora hay que ir por aquí Por la izquierda Vale Podemos llegar ya directamente Rápido Saltamos aquí Saltamos aquí 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 Y de aquí ya Aquí Perfecto Vale bien 6.06 No sé cuánto queda Es el último nivel este Vamos 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 Vale Trampolín Me lanza para allá A ver si caemos por aquí Bien Caemos bien No No ¿Qué ha pasado? No te creo Bro ¿Qué pasa? Tío Me estoy chocando ¿Qué está pasando? Se ha bugueado esto Tío ¿Qué pasa? ¿Por qué se me ha caído? No llegaba mi récord Por cierto Igualmente Qué locura O sea mi récord eran 6.30 y algo Y creo que no llegaba Igual 6.48 Bueno No está mal La verdad Creo que no superaba mi récord ayer La verdad es que ayer no sé qué hice Pero yo creo que hoy iba bastante mejor que ayer Pero no lo superaba yo creo O me quedaría muy muy cerca Pero bueno 6.48 está bien No está mal Vale Siguiente mapa gente Vamos allá Vale gente Estamos en el mapa de hexagonía Que básicamente es un formato nuevo No es como la hexagonía que todo el mundo conoce del Falgai Sino que el objetivo es conseguir 250 hexágonos rotos Y hay habilidades Y hay un montón de cosas raras y tal Y si mueres te quitan hexágonos A ver vamos por aquí Perfecto Ahora lo veréis ahora gente Cuando salga algún power up A ver Mira aquí va a salir uno ahora A ver Si lo pillamos Ahí Vale Mira ahí está Tenemos una tortuga Esto no sé qué es La tortuga esta no sé qué es Voy a pillarla O sea voy a tirarla Rentiza a los demás Todos los demás jugadores Todos los demás jugadores se rentizan Qué locura Vale Esto de aquí exactamente tampoco sé qué es Eh What? ¿Qué es esto? Exaiman ¿Cómo? ¿Qué me están dando? Las El Eh Hexágonos que tienen los demás jugadores ¿O qué? No No entendí muy bien eso Mira me acaba de quitar el por 2 El por 2 eso va a ser muy bien Vale Esto es para poder saltar esto Por si me caigo Pues puedo volver arriba De momento vamos ganando La verdad no nos hemos caído ni una vez Vamos bien Se quedan 100 Quedan solo 100 Perfecto Y aquí que nos dan A ver Un por 2 me lo llevo para mí Eh He roto la casilla Creo con eso No te puedo creer Buah El por 2 hubiese venido perfecto eh Para ganar la partida Con el por 2 ese ganábamos Vale Ya son 100 200 hexágonos Queda poquito para ganar Vale 215 A ver si notar algún power up Por aquí Vale Tenemos power up A ver que sale A ver si era un por 2 Un imán Eh Voy a tirarlo Por ahí Vale bien Esto por aquí Perfecto Vale queda poquito gente 240 42 43 46 Si se acabó Hemos ganado gente Como se nota aquí Las horas jugadas al Fall Guys Eh gente Llegamos en mitad de partida No nos mata nadie Ganamos easy Nah Increíble Pues nada gente Vamos al siguiente mapa ¿No? Ya Vamos a ver Que más hay Por ahí Bueno gente Este mapa la verdad es que Es uno de mis favoritos Ayer lo estuve Trajardeando bastante Y básicamente es un mapa de speedrun O sea es un mapa muy guay Y vamos a intentar Hacernos menos de un minuto ¿Vale? Bueno voy a hacer un intento A ver que me sale Gente Ahí está Pillamos esto Ahora vamos por aquí Pillamos esta bota de aquí Saltamos por aquí arriba Ayer la verdad Ya os digo Ayer lo estuve jugando bastante Speedraneándolo y tal Así que deberíamos seguramente Hacernos un buen tiempo En principio deberíamos A ver Tenemos una bota Mierda Vale Hemos pillado la bota por ahí Bueno no sé ni que estoy haciendo Ahora mismo la verdad Es el primer intento de hoy Estoy troleando un poquito Vale Esto por aquí Perfecto Ahora aprovechamos La sandía esta de aquí Para Dios que mala suerte Estoy teniendo Me paran las bolas esas Vale a ver Ahora Utilizamos esto de aquí Para subir más rápido Pillamos la bota esta Y No vamos a hacernos Menos de un minuto Ni de broma Pero Pero bueno A ver que nos hacemos Esto por aquí Perfecto Esto por aquí Por aquí Y por aquí Pillamos esta última bota de aquí Y ahora con velocidad A ese no llegamos A este de aquí Bueno nos hacemos Un tiempo de 1.08 Quedamos primero de la partida En el primer intento Este mapa ya digo Lo voy a tres hardear bastante Para intentar hacerme un buen tiempo Y nada Vamos ahora al siguiente mapa Bueno gente Siguiente mapa Es el mapa este De los pingüinos Donde tenemos que conseguir Agarrar Todos los pingüinos En el menor tiempo posible Entonces A ver por ejemplo Salimos de aquí Podemos pillar este pingüino Ahora aquí Pillamos este de aquí Y a ver Ahí tenemos otro allá Tenemos dos más ahí Tenemos que ver A ver cuál es la mejor combinación Para pillar todo Me falta uno Que no sé dónde está A ver El que falta ¿Dónde está? ¿Está aquí dentro? No ¿Dónde está? Está allá Vale Bueno el récord de momento Lo tiene uno con 23 segundos Hombre la verdad es que Yo he perdido bastante tiempo Y me he hecho 26 O sea que deberíamos Deberíamos hacerlo Deberíamos hacer récord Deberíamos Para empezar bien Yo creo que deberíamos A ver Vamos a ver si Pille Bueno Voy a reiniciar el intento Tenemos pocos intentos Porque hemos empezado La partida en medio Así que a ver si Pillamos esto así Esto por aquí Perfecto Ahora esto Podemos subir aquí Y pillar Este de aquí Más este de aquí Y ese de ahí Vale 22,5 Se ha hecho uno Y ahora rápido 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 A ver si podemos Llegar a estos Pillamos este de aquí Corre 22,5 21,9 Let's go 21,9 Superamos el top 2 Vamos a ver si podemos Mejorarlo un poco más Así Del revés Yo creo que lo mejor Es la forma que lo hemos hecho Ahora A ver 9 Vamos a pillar Esto Quita Ay Dios Tío El body block Ahí me ha jodido Ya ese Vale 18 Nada No nos va a dar tiempo Por culpa de ese 23,3 Vale A ver A ver desde aquí Vale Tenemos solo un intento Tenemos Rápido Pillamos este Ahora de aquí Hacemos plancha Bien Aquí no hemos perdido Tanto tiempo como antes Hacemos así Caemos aquí Pillamos este Oye esto es récord Esto es top 1 Otra vez Esto de aquí molestando Perfecto Pillamos este Y Listo 20,05 Let's go 20,05 Top 1 Este modo la verdad es que me encanta O sea está muy divertido Muy entretenido Y bueno ahí estaría 20,05 Hay varios mapas Y la verdad es que la idea como tal Me encanta O sea está muy muy guay Bueno gente Y por último tenemos el mapa De Falling Up Que bueno No hay mucho que explicar de este mapa Ya sabréis de que va Y tenemos que llegar a la cima del mapa Tenemos Bueno como podéis ver Salen los metros por ahí Y tal Y son mil metros de altura No voy a haceros spoiler de todo el mapa Me lo voy a pasar entero Pero voy a ir cortando trocitos Para que Para que vosotros lo intentéis Intentéis llegar arriba ¿No? También Vamos allá gente 40 metros ya Uy 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 casi me caigo Casi me caigo ya Ay Dios 60 metros Ya digo son Mil metros Son bastantes metros Es bastante largo Yo creo que para hacértelo En una perfect run Tienen que ser unos 7-8 minutos de mapa Más o menos Ah Dios Bueno pues nada pues Pues mi Fallga ir rebotando ¿No? Como le gusta Perfecto Bueno Otra vez para abajo Bueno gente ya estamos donde antes A ver si ahora no reboto Mil veces Perfecto He ido contra la pared Para que no me impulse Más de la cuenta ¿Sabes? Que si no Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Aquí No ¿Dónde estoy? No F Me he quedado aquí No puedo saltar a ningún sitio No te puedo creer Voy a intentar hacer plancha ahí Al cubo ese naranja A ver Dios Oh Oh ¿Qué? What Vaya bug ¿Qué ha sido eso? Otra vez abajo No Bueno vamos a ver ahora si no nos caemos Por el mismo sitio Estaría bien la verdad Vale En la zona de izquierda Era mucho más fácil que la derecha La verdad Esto de aquí es donde me lleva Perfecto Me lleva por aquí Bien Vale bien Caemos Dios como rebota el Fall Guys Madre mía Que locura Rebota un montón Que miedo Vale Hay un tío en 445 metros En la partida Pero no se mueve Sigue No sé Está ahí estancado Tiene miedo de avanzar 444 Hombre A ver De jugar está jugando Porque está subiendo y bajando metros O sea algo está haciendo Pero porque no sube ni un metro más No entiendo Se ha quedado ahí pillado En 445 ¿Qué le pasa a ese hombre? Vale Seguimos por aquí Bien 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 Seguimos Vale Saltamos aquí plancha Ahora aquí plancha Ahora por aquí Perfecto Bueno Pues bien Ahora tiro línea por aquí Y subimos un poquito más Ahí Ahí subiendo 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 A 200 metros Ojo 200 metros Ya Perfecto Esto por aquí Empecemos plancha Vale Bien Esto así Esto así Esto así Me está cayendo una gota de sudor Vamos a secárnosla ¡Eh! Se ha caído el de arriba No F El que iba en 400 y pico metros Se cayó Rip Vale Nosotros de momento Vamos bastante bien La verdad Tengo que decir Que voy bastante rápido Para lo que debería ser Este mapa Que debería ir bastante lento Pero bueno De momento Esto así Bien Si veis que voy más rápido De lo normal Gente también es porque Ayer en directo Lo estuve jugando en mapa O sea No penséis que Aquí yo ahora soy buenísimo ¿Sabes? De repente Esto que era No me acuerdo A ver Ah vale Me llevaba aquí Y ahora de aquí Allá Y ahora Llegamos aquí Perfecto Vale La parte más fácil Si no recuerdo mal Era la parte izquierda Por aquí Del mapa Que solamente Es ir por los rodillos Estos que son Bastante sencillos Aquí no hace falta Ni hacer plancha O sea Simplemente con el salto Normal se llega Y aquí también Y aquí pues Chilling también Muy sencilla esta parte 300 metros Gente Aquí subimos Y aquí había un pro team Que podíamos llegar Directamente aquí Perfecto Podíamos llegar Directamente a esta zona Aquí nos saltamos Bastante mapa Aquí podemos subir Ya para arriba Subimos Y por aquí 500 metros Gente Vamos allá A ver 500 metros Ahora Esto por aquí Bien ¡Hola! Pero ¿por qué rebota tanto? Eh, me he caído aquí, eh Bien, está bien, está bien Vale, está, vale, bien, bien, no he perdido mucho Estamos literalmente Ahora voy a llegar otra vez a la zona esta de aquí Donde hemos hecho el protip antes Saltamos aquí Y ahora por aquí Y ahora, eh, ¿dónde estamos? Vale, aquí, vale, perfecto, llegamos aquí A la zona del agua Menos mal, eh Bro, pero ¿por qué rebota tanto el falga? Y qué rabia, eh Rebota muchísimo, tío Vale, a ver Eh, vamos a esperar a que pase esto por aquí Y ahora, perfecto A ver, no rebotes tanto, porfa Ahí, muy bien Bro, deja de rebotar tanto, tío Esto de aquí esperamos un poquito Vale, allá Perfecto, bien No rebotes Perfecto, se queda ahí estancado, bien Y seguimos subiendo Vale 550 metros Vamos a ver Por aquí, perfecto Ahora esto subimos por aquí ¿Dónde estamos? No me veo Vale, podemos ir por aquí Y ahora donde tenemos que ir para allá Pues 600 metros ya, gente Esto de aquí vamos a esperar un poquito A la siguiente Y lo pasamos tranquilamente A ver 3, 2, 1 Ya Perfecto Pasamos fácil Y ahora, ¿por dónde se continuaba? ¿Por aquí puede ser? Sí, efectivamente Por aquí Vale Pasamos de esta nube a esta Ya estamos llegando a los 700 metros, gente Esto por aquí Perfecto Esto por aquí ¡No, no, no! ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¡No! ¡Uh! ¡Dios! ¿Por qué, tío? Dios mío ¡Qué susto! Vale, ahora aquí Saltitos por los corazones Madre mía Sin parar Sin parar De una De una Todos los corazones De una De una De una No se para No se para Todo de una Todo de una Todo de una Me la he pelado ¿Esto qué es? ¡Ay, qué miedo tú! ¡Ay! He pasado miedo ahí, eh Vale, bien, bien, bien Perfecto Todos los corazones de una Saltamos a la boca esta Ahora aquí Cuidado con esto ¿Aquí qué hay que hacer aquí? ¿Por allá? ¿Dónde quieren? Vale, allá, ¿no? Al oro ¡Oh! Pensaba que me pasaba de largo tú Vale, bien Esto así Ahora esto Con cuidadito Esto que es peligroso ¡Uf! Vale, bien No sé ni cómo he pasado eso Buena Y ahora hay que ir por los cuernos estos Vale Pues por aquí Perfecto Ten cuidado Que era oro Vale, saltamos aquí Saltamos aquí Ahora aquí Perfecto Y bien Me gusta Esto así Esto así Esto así Vale, bien Perfecto Vale, bien Pues 720 metros Esta parte Esta parte es la parte de Fall Guys Que es bastante sencilla La verdad Aquí no debería pasar nada No debería morir Y aquí estos son metros regalados estos A ver Yo creo que aquí llegaremos ya a los 800 metros Después de la parte de Fall Guys Esto por aquí Cuidado con el palo Cuidado, cuidado Con el timing Vale, bien Ahora pasamos por aquí Cuidado con el timing también este Perfecto Vale Llevamos por 740 metros Venga Vamos a por los 1000 Vale Perfecto Esto por aquí Esta parte también es sencilla Chill Esto saltado por aquí Por aquí Perfecto Ahora esto baja para abajo Vamos a pasar a este lado Que creo que es más fácil De saltar a este tronco de aquí Perfecto Estamos ya casi los 800 metros Llevamos flying, ¿eh, gente? Esto no sé qué es exactamente El botón ese Pero yo no me lo voy a jugar Voy a ir por donde fui el otro día Cuando me lo pase a ir en directo Y A ver Seguimos por aquí Saltamos Ahora de aquí saltamos aquí Cuidado con la textura esta 800 metros, gente No estamos subiendo metros Esto es paralelo Ok Ahora sí que estamos subiendo aquí Vale Saltamos Saltamos Aquí plancha Esto por aquí Perfecto Por aquí Oye, vamos muy rápidos Vamos flying, chat Esto así Esto así Esto así Vale, bien Ya nos queda poquito Porque los últimos metros Creo que a partir de los 900 Ya son las últimas Ya lo veréis Es la última parte del mapa Así que queda poquito Saltamos por aquí Por aquí Por aquí Bien Ahora cuidado con estos saltos Que son en el borde Bien Muy buena Muy buena Qué roro Vamos, gente Queda poquito Queda muy, muy poco Esto por aquí Plancha, plancha Salto normal Y ahora aquí Esto así Cuidado con los rebotes Vale, bien Y ahora esto Por aquí, ¿no? Perfecto Pues llegando ya a los 900 Creo que esto ya es el final ¿Puede ser? Vale, sí Estamos llegando ya a ¿Qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado? ¡No! ¿Qué ha pasado? Vamos a dejarlo por aquí Si queréis que lo vuelva a intentar Intente hacer algún récord En el Only Up Ponedme por los comentarios Si os lo habéis pasado vosotros Yo creo que Ha estado guay el final del vídeo Y nada Dejad un like Que se ha de mucho Suscribíos al canal Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!